Mario Antonio tenía cuatro años. Fue la única víctima de un incendio que consumió todas las pertenencias de su familia en San Francisco del Rincón. Alrededor de las cinco de la madrugada, el fuego sorprendió a la familia. El niño, su madre Angélica, sus dos hermanas, despertaron y vieron arder el cuarto de madera que compartían. El abuelo, también llamado Mario, se encontraba en otro espacio, solo protegido por lonas. El hombre vio salir a Angélica y las pequeñas, Carla y Citlali, pero no a Mario. El niño quedó atrapado entre las llamas. Era muy imperativo. ¿Qué le gustaba hacer? Traviesis, ¿no? ¿Qué no le gustaba? Todo agarraba y todo lo dejaba para allá, para abajo. Era imperativo. Al lado de la casa, en la calle Oaxaca, de la colonia Nueva Santa María, hay una cancha de fútbol donde se organizaban torneos entre vecinos. Después, venían al juego, los jugadores le decían tarzán, porque andaba descalzo y corriendo y la respina, el localín que no le hacía nada. ¿Verdad? Y eso es lo que lo van a extrañar. Entre cenizas quedaron la ropa y juguetes de Mario Antonio. Aunque autoridades municipales ya acudieron con la promesa de entregar ropa y zapatos a las hermanas y madre de Mario, son muchas sus necesidades. La cama, ropa, un currequero y el comedor. El comedor estaba afuera y lo alcanzó. Al señor Mario Antonio, lo que más le preocupa es su hija. ¿Qué será de ella después de esta terrible pérdida? Con información e imágenes de Jonathan Juárez, Correo al Punto.